Hola amigos de Moda y Estilos, soy tu amiga Victoria Lux y como siempre cumpliendo las promesas que tenemos en Radio Online y estamos el día de hoy con Eva Bracci y con nuestra ganadora Paola y con Noemí de Marketing de Eva Bracci y pues bueno Paola es nuestra ganadora, nuestra afortunada ganadora de un super vestido de noche que otorgó Eva Bracci para Moda y Estilo. ¿Cómo te sientes, Paola? Pues muy agradecida, muchas gracias a Lalo de Producción en Radio Online y sobre todo a Eva Bracci y a ti Victoria. Bueno amigos pues recuerden escucharnos por www.lalodip.com, la diferencia en la Radio Moda y Estilo, Radio Online, soy tu amiga Victoria Lux, nos vemos la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.